Los buscadores de capas te van a salvar más de una vez, fíjate. Dentro de la ventana layers o capas vas a encontrar que acá arriba dice kind o tipo y si desplegas vas a encontrar todos los buscadores de capas. Vamos a ver de qué se trata cada uno. En kind, que es el primero, vas a poder filtrar por imágenes basadas en píxeles. Entonces cuando yo pincho ahí, fíjate que me busca o me hace un filtro de búsqueda basado en estas imágenes. Y a la derecha todo hay como una especie de puntito, vas a ver que se pone entre rojo y negro. Y eso es para cancelar momentáneamente la búsqueda o no. Donde se puede ver todo el contenido original o se puede ver el filtro de búsqueda. Solamente vas a ver todas las capas basadas en píxeles común y corriente. Después si no yo puedo filtrar por lo que son capas de ajustes con este siguiente botón. Puedo filtrar también de forma combinada con lo que es capas basadas en píxeles y además también capas de ajustes. También capas basadas en texto, capas basadas en vectores y capas basadas en objetos inteligentes como puedes ver por acá. Me filtra todo eso. También yo puedo filtrar por nombre. Por eso la importancia de ponerle nombre a las capas. En este proyecto como fui trabajando muy rápidamente no le puse muchos nombres a las capas como puedes ver. Como puedes ver pero por eso siempre lo ideal es que las capas más importantes tengan nombre. Si no se va a pasar como en este caso a mi que tengo capa tanto, capa tanto, capa 12, capa 11, capa 10 o lo que fuese lo estaría filtrando. Así que es importante que las capas más importantes les pueda poner nombre. Tenemos también la posibilidad de buscar por efectos. Entonces en efectos vamos a poder filtrar desde bisel y relieve hasta las últimas propiedades. Esto hace referencia a los estilos de capa. Cuando venimos acá a fx, estilo de capa, tenemos los modos de fusión o blending options, los efectos. Justamente a eso hace referencia. Así que puedo filtrar uno por uno. En ese caso veo cuál y dónde se aplicó. Después también tengo modo. En este caso modo hace referencia a modo de fusión. Bueno, cuando vos elegís una capa, acá arriba aparece normal el modo de fusión. Vamos a elegir una acá. Normal, disolver, darken, multiply y todo esto. Entonces acá yo puedo ver cuáles son las capas que están en tal modo de fusión. Y así hacer un cambio o si no encuentro esa capa que está molestando por el modo de fusión, la puedo filtrar de acá. Tenemos también atributos. En atributos esto está muy bueno porque podemos filtrar, por ejemplo acá, por no visible. Todas estas capas son capas que no están activas y pueden que estén generando peso en mi documento, con lo cual podría eliminarlo. Y de esta forma ya está. En vez de andar buscando una por una donde están, las elimino de esta forma y listo, con lo cual es mucho más fácil. Si no tenemos también, acá, visible o no visible como me había quedado a mí. Visible obviamente porque se ve, no visible es justamente lo contrario. Son como las positivas y las negativas en este caso. En este caso, locked o cerradas o bloqueadas. Aquellas que tengan algún tipo de bloqueo, bloqueo de capas, bloqueo de píxeles, bloqueo de algo. En este caso, vacías. En el caso de que hubiera capas vacías también podría borrarlas. Total, no tienen sentido. Linked, linkeadas. En el caso de que haya utilizado capas que estén linkeadas como objeto inteligente linkeado, podría utilizarlo. Clipped. Clipped hace referencia a las clipping mask o máscaras recortadas. Todas aquellas que son clipping mask o máscaras recortadas, ahí me aparecería. Layer mask, máscara de capa. Efectivamente, todas que tengan máscara de capa, me aparecen. Vector mask, máscara de vectorial. Layer effects o efectos de capas. Bien, en el caso de que tenga efectos que puedan estar visibles para poder editarlos o eliminarlos o lo que sea. Advanced blending. Fusiones avanzadas. Este tipo de iconitos, dos cuadraditos, son los modos de fusión. Pero fusiones avanzadas para que los colores o las imágenes, los píxeles se vean en ese sentido más avanzados. Y en este caso, todos los negativos, los que no tengan este estilo de objeto aplicado. Sin bloquear, bueno, ahí está, sin bloquear, etcétera, etcétera. La dejo invisible y vuelvo acá. Color. Esto está buenísimo. Vos a las capas podés darle clic derecho. Y abajo de todo en color, podés aplicarle algún tipo de color. Esto es bárbaro porque te permite tener un flujo de trabajo más dinámico sabiendo que todas las capas de texto tienen color magenta. Todas las capas de no sé qué, de capas de ajuste, tienen color verde. Entonces, acá yo puedo venir y filtrar por algún color que haya tenido la capa. Por ejemplo, mira, vamos a aplicarle a este un colorcito rápido. Fucsia. Entonces, cuando vengo y filtro por colores fucsia, esta capita que es fucsia me la va a filtrar. Entonces, es muy práctica para encontrar ese tipo de elementos. Smart Objects, objetos inteligentes. Los objetos inteligentes se dividen en estas categorías. Smart Objects, conectados o vinculados a la nube. Sincronizados con la nube, sincronizados localmente. Si está faltando, si hay algún tipo de problema o no lo está encontrando. O el que esté incrustado o embebido dentro del documento. Estos tres son los más importantes. Linkeado a partir de la nube. Linkeado localmente, que no lo recomiendo mucho. O esté incrustado, que es el que más peso genera, pero es el que te asegura que la imagen se vea en tu proyecto. Que no te traiga ningún tipo de dificultad. Selected, cuando yo tengo una capa seleccionada, vamos a dejar esa. Va y me busca la capa seleccionada. Porque ahí dice que tenés tantas capas que te perdés. Y esto está bueno como para que te la encuentre. Hardware, mesa de trabajo. Y grupo, en el caso de que tengas este contenido. Como yo mesa de trabajo en este proyecto no utilizo. Y en general no utilizo. No me la mostraría. Pero en otro proyecto que sí lo tengas, está realmente muy bueno. Y grupo, en el caso de que quieras ver grupos y contenidos. Ahí está, como se puede ver acá. Puedo ver. Y esto está buenísimo también porque si trabajas como yo, así como despelotado y todo rápido al inicio. Podés empezar a filtrar y empezar como a renombrar todo el contenido para que de esa forma después te quede todo más fácil para encontrar. Yo vuelvo a tocar acá en Kind y ahí vuelvo a la normalidad. De esta forma podés chequear todo el contenido que tenés. Qué hay en tu contenido. Si el contenido, lo que tengas aplicado, está bien aplicado o no. El nombre de las capas. Podés organizarte súper bien. Tanto si lo haces desde el inicio como si no lo hiciste y lo querés hacer en el final. Así que usa el filtro o buscador de capas que realmente puede ser muy positivo para tu flujo de trabajo. Amigos, nos vemos la próxima. Chau. Chau.